Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a orar ante De exponer la palabra Señor, gracias Padre Por este día y por por ver nuevamente Tu fidelidad y Tu misericordia sobre nosotros Señor, ayúdanos Tú a a recibir Tu palabra con mansedumbre Enséñanos lo que Tú tienes para con nosotros Trae Tu discernimiento sobre ella para con nuestras propias vidas Ayúdanos Tú a que nuestras mentes y a que nuestros corazones estén atentos y seducidos por Ti por Tu palabra por Tu Espíritu Santo Señor, que podamos dejar que seas Tú quien obre en nosotros, Dios Gracias, queremos glorificarte queremos adorarte y queremos ser enseñados por Ti, Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Seguimos a la primera carta de Juan donde nos encontramos en los versículos 14 y 15 no hemos acabado con ello creo que acabaremos en esta mañana pero volviendo nuevamente a tomar lectura a partir del versículo número 13 que es donde ya expusimos con anterioridad y donde sin lugar a duda tiene que ver dentro de su contexto Juan dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios y esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecha dijimos que si hay algo que Juan está tratando aquí de manera muy muy notable tiene que ver precisamente con la oración como nosotros como cristiano nos dirigimos a Dios quien nos ha salvado a través de Cristo Jesús y es algo muy especial porque lo que nos está llevando es a a considerar nuevamente nuestra vida de intimidad nuestra vida de de relación con Dios a través de la oración es el medio por el cual nosotros podemos dirigirnos a Dios a hablar dijimos que la oración no tiene que ver con una o con un monólogo no es algo de lo que tú y yo pudiéramos hacer o hablar por nosotros mismos solamente sino que la oración trata de un diálogo nosotros podemos hablar o debiéramos hablar a Dios y eso es algo que tiene que habitar dentro de la doctrina de la oración pero a veces el error está en nosotros como cristianos en cada quien de nosotros que no escuchamos a Dios o sea el hecho de que Dios nos esté hablando y nosotros pudiéramos estar en otra en otra esfera no estar en sintonía con Dios y muchas veces el error en nuestra vida cristiana es que solamente tenemos el tiempo para hablarle a Dios y pocas veces para escuchar para oír lo que Dios tiene con nosotros esto es algo que nos suele ocurrir si o no o es a mí solamente no suele ocurrir es una gran verdad que a veces vamos tan lleno de nosotros y de preocupaciones y son muy legítimas pero prácticamente como que nosotros hacemos de estas necesidades un estilo de vida de oración donde nosotros siempre somos el protagonista sin darnos cuenta siempre vamos a pedir a Dios y la Biblia nos enseña a pedir y Él os dará pero esa no es la doctrina de la oración eso no es todo lo que nos enseña la Biblia y Juan en este punto determinante ya al final de su carta hay quienes dicen me gustaría añadir esto un poco más porque igual pudiera no sé si eso no es pero hay teólogos que dicen que la carta de Juan acaba en el 513 o sea en este versículo número 13 algunos consideran que la carta de Juan es donde finaliza y que lo que tenemos a partir del versículo número 14 hasta el versículo número 21 es como una postdata se le suele decir o sea la carta acabó y finalizó en el versículo número 13 con el último propósito por el cual Juan tuvo por el cual Juan tuvo para escribir esta carta y es para que nosotros los cristianos supiésemos que tenemos vida eterna y es como que Juan finaliza ahí su carta pero ahora dentro si así fuera y si no fuera tampoco cambia nada de esta postdata de estas últimas palabras es que Juan está hablándonos algunos principios y es personalmente cuando lo veo en esta manera creo que es de esta manera a modo personal no puedo asegurarlo porque no sé si eso no pero a modo personal veo como estas últimas palabras recordatorias del apóstol Juan acabando o habiendo acabado ya su carta dirigiéndose a los cristianos nuevamente a nosotros a su iglesia con este punto principal donde muchas veces cada uno de nosotros estamos deficientes y no estamos llevando este punto tan importante delante de Dios a la manera de Dios pero que bueno que la gracia de Dios y su misericordia no nos no nos permite o no nos deja en esta incógnita sino que Juan toma este recordatorio lo traslada a nuestras vidas hoy en nuestro tiempo porque es algo que tenemos registrado aquí escrito para que nosotros prestemos atención posiblemente a esta parte negligente que a veces en nuestra vida cristiana tenemos todos pero esto es para que siga en esta manera o es para que nosotros pudiéramos atenderlo bueno yo creo que es para que pudiéramos y para que debamos atenderlo como Dios nos enseña así que es importante ver que Juan está tratando aquí con el asunto de la comunión que cada quien de nosotros como cristianos tenemos solamente con el Padre a través de quien de Cristo entonces el medio por el cual Juan está haciéndonos recordar la importancia que debemos tener nosotros con respecto a esta vida de oración esta vida de relación con Dios hace más énfasis no solamente en lo que pedimos sino en lo que Él nos da cuando nosotros hablamos de una vida de oración a veces olvidamos hemos hablado de unas cosas pero no vamos a a retomar nuevamente porque queremos acabar estos dos versículos en esta mañana si Dios permite nuevamente pero a veces nos olvidamos que la vida de oración es una vida de deleite con Dios no es una vida donde solamente vamos cuando estamos pasando momentos difíciles o cuando estamos pasando por tribulaciones o cuando hemos caído en algún pecado cuando hemos fallado a Dios esto está claro que prácticamente cada uno de nosotros los cristianos y somos llamados a acudir al trono de la gracia ¿verdad? confesamos nuestros pecados como Juan nos ha enseñado también nos apartamos de ello alcanzamos la misericordia todo esto es muy legítimo pero el salmista dice esta mañana leía un salmo el 37 que pensaba un poco lo que acaba de compartir también en este punto de la exposición de la carta de Juan es un salmo de David en el versículo número 4 y el salmista en este caso escrito por el rey David dice deleítate a sí mismo ¿en quién? en Jehová y posteriormente dice y él te concederá las peticiones de tu de tu corazón el texto nos dice enfáticamente que tenemos peticiones y esas peticiones salen de nuestros de nuestros corazones pero no has pensado o no hemos pensado alguna vez o no hemos reparado que a veces estamos en esta vida de oración y estamos en esta comunión muy limpia correcta con Dios y es un gran privilegio que tenemos solamente los hijos de Dios la iglesia de Cristo pero a veces nos falta este punto que debe de estar siempre en nuestras vidas y que Dios nos llama a deleitarnos en él y todo cambia ¿verdad? cuando tú y yo vivimos una vida de oración donde Dios no es nuestro deleite o cuando no nos estamos gozando en Dios son como palabras que caen al suelo vacías sin tener mucho peso donde nosotros prácticamente ni siquiera estamos orando con fe creo que la oración de fe la oración que crea Dios antes de pedirle a Dios o en medio de ese pedirle a Dios si a nosotros nos falta el gozo o nos falta el deleite nosotros podemos dar por sentado que no vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque creo que no hay nada más especial que Dios como Padre poder dar su pueblo a sus hijos dirigiéndose a él a través de Cristo en oración pero deleitándose ¿verdad? y ese deleite tiene que ver mucho con contentamiento el deleite de Dios tiene que ver mucho con suficiencia de Dios Dios es suficiente y eso nos ayudará mucho siempre a acudir solamente a él y porque él es quien él es no pedimos solamente para que nos dé sino que también vamos a estar dispuestos a recibir lo que él tenga para con nosotros aun cuando nuestra carne no nos gusta pero ese deleite habla mucho de la supremacía de Dios en nuestras vidas cuando tú y yo nos deleitamos en Dios cuando tu cristianismo y mi cristianismo es un cristianismo que se deleita en Dios todo es diferente o no es verdad todo cambia o no cambia cuando nosotros nos deleitamos en Dios significa que tenemos una vida con con un corazón limpio significa que tenemos las prioridades en nuestro cristianismo bien definidas sabes y sé que Dios es lo primero nosotros tenemos una devoción hay un contentamiento con quien es Dios y no necesitamos estar contentos con lo que Dios nos da sino porque él es Dios porque él nos ha dado a Cristo nosotros nos deleitamos dirigirnos a Dios en una manera complaciente estamos contentos aceptamos una vida que es la mejor que la que Dios nos ha dado no vivimos en medio de esas quejas como hablamos el otro día no estamos llevando un corazón donde el ego es nuestro Señor que muchas veces nos ocurre a todos ponemos al Señor de nuestra vida en cuanto a ese trono de nuestros corazones con la persona de tu yo y mi yo cuando tú y yo nos deleitamos es una vida que trae sumisión mansedumbre agradecimiento es una vida que se deleita uno en Dios y leyendo esta mañana aquí en este salmo es importante ver ¿verdad? porque uno puede ver como el salmista dice y este deleite no es optativo uno puede ver que es un mandato el tiempo del verbo nos enseña no solamente a nuestros días al igual que a los días de David sino que es un imperativo deleítate a sí mismo en el Señor ahora la pregunta que debe de surgir a cada uno de nosotros que creo que no tiene ningún desperdicio es ¿cuál es tu motivo y mi motivo por el cual tú y yo nos deleitamos ¿en quién? en Dios porque esto debe de ser un deleite dice que sus mandamientos ya los pusimos con anterioridad dice que no son como gravosos o sea no son tediosos o no son pesados los mandamientos de Dios no son una carga que es lo que significa y la palabra en griego original o sea que los mandamientos de Dios deben de ser a nuestras vidas un deleite pero para ello está claro que debemos de vivir vidas cristianas como Dios nos enseña a vivirla y eso no está en ti y en mí en nuestras fuerzas eso está en una gracia de Dios que nos da en Cristo Jesús por eso Pablo enseña bien claramente ¿no? que nos esforcemos ¿en dónde? en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús son una esfuerza que Dios nos da a través de Cristo cuando Cristo es suficiente cuando nosotros vivimos en una manera grata a Dios cuando buscamos que es lo que vamos a tocar en esta mañana un poco el hacer su voluntad porque es lo que nos está enseñando el mismo texto que estamos exponiendo así que ya vimos el ejemplo por excelencia de Jesucristo mismo él muy de mañana dice que se dirigía al Padre en oración no llevaba ningún asunto hacia adelante como el Hijo del Hombre sin estar en conexión con el Padre es curioso ver lo importante ¿verdad? que debe de ser en nuestras vidas la oración a solas con Él todo lo demás con nuestras propias familias para los que estamos casados eso es posteriormente a la que ya hemos tenido siempre decimos debería ser de esta manera después como iglesia dentro de la iglesia como cuerpo de Cristo eso también es innecesario pero nada de ello debe de sustituir nuestras vidas en la intimidad ¿con quién? con Dios porque es ahí donde tú y yo estamos a solas con Él no somos vistos por nadie estamos obedeciendo lo que Dios nos enseña ¿verdad? entramos en nuestro aposento y a puerta cerrada oramos a nuestro Dios eso debe de ser algo que nunca debe de faltarnos y yo creo que eso es algo que tenemos bien entendido porque de manera explícita la Biblia misma nos lo está enseñando pero como es esta vida que nosotros tenemos Jesús nos la está enseñando muy de mañana temprano lo primero que Jesús hace es acudir al Padre en oración y a últimas horas cuando se ha despedido de su discípulo cuando acabó su tarea su ministerio durante ese día lo que tenía que hacer Él vuelve nuevamente a solas con el Padre y vuelve a estar en oración y esa manera de vivir una vida de oración es imprescindible para ti y para mí la oración con Dios eso solamente es algo dado a su pueblo a sus hijos dijimos también que cuando Dios nos habla debe de producir un ¿alguien se acuerda? un temor ¿verdad? que es la oración de Abacud oh Señor he oído tu palabra está claro que oímos la palabra de Dios no dice he leído tu palabra no, oímos su palabra y su palabra nos la habla el Espíritu Santo por por lo que tenemos escrito esa es la conformidad y esa es la garantía de que Dios nos está hablando porque si tenemos que escuchar todas las voces depende mucho primero cómo nos levantamos nosotros porque a veces hay voces que decimos escuchar que tiene que ver con con un habernos acostado de manera rara o sea no podemos confiar en esas voces la fiabilidad debe de estar en ti y en mí en que la palabra de Dios es inerrante la palabra de Dios es suficiente la palabra de Dios es infalible entonces la palabra de Dios debemos de ser hombres y mujeres que no solamente conozcamos la palabra de Dios sino que estemos sujetos a la palabra de Dios y por sobre todas las cosas podamos vivir su palabra pero esto debe de ser algo que también estemos buscando que Dios cuando nos hable traiga temor pero no un temor a un miedo sino Dios nos habló ¿verdad? o sea el hecho de que Dios nos hable no debe ser nunca algo natural esto es curioso yo hay personas que a veces he hablado más en Latinoamérica en el tiempo que estuvimos en Latinoamérica donde personas suelen estar escuchando hablando con Dios como si fueran que se yo tienen a Dios como un chico nuevo hablando en nuestro ministerio como un amigo simplemente se olvidan de quien es Dios los hombres y mujeres que han estado en la presencia de Dios fueron hombres transformados en una manera terrorífica todos hablaron la misma cosa que terrible es estar en tu presencia he oído tu palabra y temí apártate de mí porque soy hombre como pecador todos los hombres que de verdad estuvieron en la presencia de Dios todos en común nos enseña algo la palabra fue un momento terrible en el sentido de que está teniendo un despertar de la conciencia suya a la santidad de quien Dios nos está hablando y esto nunca debemos nosotros tomarlo a ligera no seamos aquellos que simplemente Dios me dijo y Dios me dijo cuando Dios te dijo porque te dijo y donde te lo dijo lo primero que tenemos que preguntar las personas que siempre están escuchando a Dios porque a veces los que más dicen que escuchan a Dios y hablan con Dios sus vidas no muestran eso y eso es tomar el nombre de Dios como en vano eso es un pecado fuerte entonces debemos de ser hombres que si Dios nos habló produzca en nosotros una reverencia un temor Dios me habló Dios nos habló yo te digo en la manera en como Dios ha hablado a mi vida directamente en tiempo de oración o estando en comunión con Él no sé si alguna vez de las veces que yo puedo decir Dios me habló con toda garantía lo primero que siempre ha hecho y no recuerdo una vez que no lo haya hecho me ha derrumbado me ha tumbado siempre te lo digo honestamente o sea no tengo muchas palabras para seguir dialogando con Él creo que esto nos ocurre a los cristianos ¿no? tenemos solamente el tiempo para decir Señor ¿quién soy yo para que tú me hables? ¿quién sigo siendo yo todavía para que tú me sigas hablando? porque a veces olvidamos simplemente de lo que seguimos siendo ¿vale? Dios nos ha perdonado pero seguimos siendo a veces algo que Dios no quiere que seamos y aún así Dios sigue atendiendo y aún así Dios sigue perdonando y aún así Dios sigue limpiándonos bueno es tan grande su misericordia es tan grande su gracia que ninguno somos dignos de ella que a veces se nos olvida ¿verdad? tener una vida de reverencia una vida de temor cuando Dios nos habla es algo saludable es algo que tenemos que entender que Dios nos enseña a que sea de esa manera entonces no es lo que nosotros queremos la oración no es simplemente presentar lo que nosotros queremos tampoco dijimos es que Dios satisfazga todas nuestras necesidades no la oración tampoco es para eso la oración es precisamente hecha porque Dios ha satisfecho nuestra nuestra necesidad o nuestras necesidades pero hablamos también el valor que debe de tener la oración para con nosotros y las personas que conocían verdaderamente a Dios en el ejemplo de las escrituras fueron personas que cuando oran o oraron a Dios y tenemos varios ejemplos pusimos el ejemplo de Ana donde viene en el primer libro de Samuel en el capítulo 2 esa oración de esa mujer esa mujer para mí es un ejemplo de oración en lo particular una de las más digamos apreciantes apreciadas por mí en mi propia vida porque veo una mujer que está orando a Dios conforme al carácter de quien conoce a Dios esa mujer conocía a Dios esa mujer se dirige a Dios no a cualquier persona no como si fuera cualquier cosa no y una de las cosas que me gusta siempre mucho es ella se dirige a Dios como el Dios de todo saber y eso nos enseña mucho a nosotros cuando tú y oramos nos dirigimos a un Dios que tenemos conciencia de que Dios lo sabe todo porque si tenemos esta o este recordatorio de que Dios sabe todas las cosas porque es un Dios omnisciente nuestras oraciones cambiarían o sea si yo me dirijo solamente a Dios con un plan o un propósito o me dirijo simplemente a Dios en un tipo de negociación con Dios o solamente por una necesidad o por un momento difícil yo me estoy olvidando de que él es el Dios de todo saber si yo no estoy atendiendo situaciones que es lo que estamos tratando en Juan aquí en su contexto de que mi corazón pudiera estar reprendiéndome porque Juan nos enseña si tu corazón te reprende es que no tiene confianza delante de quien de Dios pero si tu corazón te reprende hemos dicho no tiene confianza delante de Dios pero si un corazón que te reprende tú y yo lo atendemos y Dios trata con nuestros corazones ahora dice que estamos delante de él con un corazón que no nos reprende entonces un corazón que nos reprende dice que él sabe todas las cosas y mayor que nuestro corazón es Dios él sabe todas las cosas así que nosotros oramos a Dios y debemos de tener presente que él sabe todas las cosas te imaginas que 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 poco sentido verdad tendría si tú y yo nos dirigimos a Dios orando palabras repetitivas sin saber lo que decimos sin saber lo que pedimos olvidando que hay cosas en nuestros corazones que están escondidas que no queremos que Dios las vea eso no es una oración bíblica eso no tiene sentido no conocemos a Dios porque si nosotros nos dirigimos a Dios sabiendo que él sabe todas las las cosas cambia y Ana nos muestra este ejemplo ella conocía al Dios que oraba nosotros estamos conociendo al Dios al cual oramos o estamos orando a un Dios que hemos conocido verdad ahí en nuestra conversión o cuando tenemos momentos buenos momentos equilibrados en nuestra vida cristiana así sí estoy conociendo a Dios o estoy conociendo a Dios por los beneficios las cosas me van bien conocer a Dios en todo tiempo creo que es el asunto que Juan está tratando aquí y esto debe de ser hecho en una manera también personal en cada quien de nosotros y apreciarlo individualmente por cada uno de nosotros entonces ahí es donde lo dejamos en Juan capítulo 14 y 15 perdón versículo 14 y 15 del capítulo número 3 no 18 sí pero digo 18 o del 19 al 23 lo que hemos comentado y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón no reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados y nuestro corazón no nos reprende entonces dice confianza ¿verdad? este era el punto que vamos a retomar hoy confianza tenemos delante de quien dice que confianza tenemos delante de Dios o confianza tenemos en Dios y nos sigue diciendo en el versículo número 22 y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y cuál es el mandamiento y Juan dice y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y es curioso ver como sigue recordándonos este principio que hemos visto a lo largo de toda la carta y nos amemos unos a otros como nos lo ha como nos lo ha mandado así que a mí me gustaría tomar de aquí donde dejamos este punto pero ahora ahora Juan nos está enseñando pasamos al capítulo 5 versículo 14 y 15 dice y esta es la confianza ahora bien nosotros debemos de interpretar las cosas dentro de su contexto y hemos visto que cuando una persona un cristiano está delante de Dios con confianza tiene un corazón una que si bien nos ha reprendido pero lo vemos que lo hemos atendido delante de Dios entonces ese corazón ya no nos reprende y ahora nosotros estamos delante de Dios con con confianza y eso es muy importante sabe la palabra confianza en el griego la palabra que se usa aquí la palabra parecía con doble r lo que significa literalmente es con libertad de expresión y tú yo creo que debemos ilustrar esto como la propia palabra nos lo está enseñando tú y yo estamos delante de Dios estamos con un corazón que no nos reprende supongamos que esta debe ser la manera correcta para ti para mí estamos delante de Dios y estamos con un corazón que o bien ha sido tratado por Dios porque él sabe todas las cosas ya no nos reprende aunque no se reprendía pero en esa ausencia de reprensión por parte de nuestro corazón estamos delante de él y Juan dice lo importante que es estar delante de Dios en nuestra vida de oración pero con confianza y esa libertad de expresión esa palabra parecía esa confianza que la vida nos está enseñando que debemos tener cada uno de nosotros delante de Dios es hablar abiertamente es estar con seguridad es poder hablar con un corazón que conoce o quiere seguir conociendo al Dios que ha tratado su corazón que nuevamente nos ha perdonado que él es quien da la posibilidad para que nosotros podamos estar en este día en este momento con confianza delante de él imagínate verdad que si fueran corazones reprendidos y no tuvieran más opciones para poder estar nuevamente con confianza delante de Dios que triste sería la Biblia misma y lo que hemos puesto aquí en Juan dice que si pecáis abogado tenéis para con quien para con el padre seguimos teniendo un padre seguimos teniendo un abogado cabe la posibilidad de que pequemos evidentemente si y nos lo enseña la Biblia pero esto es lo especial Juan dice ahora con corazones que no nos reprende estamos delante de Dios con confianza y es para que estemos con esa libertad de expresión es para que podamos derramar nuestros corazones como dice el salmista delante de quien delante de Dios es para que no haya nada en nuestras propias vidas que no demos gratitud a Dios por ello por todo lo que Dios nos ha dado es para que no dejemos de deleitarnos o gozarnos en el Dios de nuestra salvación hebreos en el capítulo número 10 nos ayuda un poco a entender esto mejor versículo 19 y aquí en hebreos nos está enseñando el autor versículo 19 al 22 dice así que hermanos teniendo que libertad para entrar en donde en el lugar santísimo pero por medio de quien por la sangre de Jesucristo dice por el camino nuevo y vivo que el nos abrió a través del velo esto es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios ahora dice acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua con agua pura dice que tenemos verdad en lo que nos enseña el versículo número 19 tenemos o sea teniendo es un hecho es una gran verdad que nosotros por medio de Cristo tenemos esta libertad para poder entrar en la misma presencia de Dios aquí nos está ilustrando el mismo lugar santísimo lo más íntimo del templo o del tabernáculo donde estaba el arca verdad donde Dios manifestaba su presencia en el arca aquel lugar que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de Yom Kippur en la fiesta de la expiación nadie más podía entrar en ese lugar una vez al año nosotros ahora en Cristo por eso dice que quien rompió ese velo y todos entendemos que es a través de la carne de Cristo por la muerte de Cristo es el hijo mismo ahora nosotros no tenemos simplemente una tipología un símbolo un modelo sino tenemos el cumplimiento de aquel tipo que es el antitipo estamos en una realidad Cristo en el nuevo testamento la nueva dispensación dice que ahora es por medio de Cristo que nosotros no necesitamos al sumo sacerdote como un hombre que a diferencia de Cristo él tenía que pedir perdón primero por sus pecados y después por lo de todo el pueblo esa era la fiesta de la expiación que viene el Levítico sino que Cristo mismo el que ni siquiera se haya engaño en su boca el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en la persona de Cristo él es el sacrificio perfecto es por medio de Cristo que tú y yo podemos entrar y entablar una conversación y poder orar a Dios nuestro padre y esto dice Juan debe de ser con con confianza esto es lo que nos da a nosotros el privilegio de poder de poder tener esta libertad de qué de expresión de tener seguridad de que estamos en ese lugar por la gracia de Dios en Cristo Jesús pero de que debemos tener la garantía que en ese lugar que es lo que vamos a ver tú y yo lo que vamos a pedir a Dios va a estar de acuerdo a su voluntad Juan dice lo diferente que es cuando una persona ora sin conocer el carácter de Dios nuevamente tocando el ejemplo de Ana cuando nosotros oramos en el ejemplo de esta mujer de Ana ella oraba conociendo a quién a Dios su carácter cuando tú y yo entramos en estas dimensiones que nos enseña el autor de Hebreo no nos olvidemos que siempre es a través de Cristo y hay un versículo si no recuerdo mal según de Corintios capítulo 3 versículo número 4 y tal confianza dice el apóstol Pablo escribiendo aquí a los Corintios tenemos pero mediante Cristo para con quién para con Dios sabes que esa confianza debemos de recordar siempre que no es algo basado en nosotros no es una confianza natural que tú y yo tengamos no es una confianza que provenga de nuestras capacidades o fuerzas o que yo me conciencio o tomo conciencia de que tengo que tener confianza no la confianza se gana con Dios cuando Dios trata el asunto que nos hace estar con desconfianza entendemos si nuestro corazón nos reprende no hay confianza si hay confianza es porque Dios ha tratado en su gracia con tu corazón y mi corazón y dice y esto ha sido posible por medio de Cristo ahora estamos delante de Dios y esta confianza para con Dios es siempre por medio de Cristo dice que abogado tenéis para con Jesucristo así que Dios dice ¿por qué tú no debes o por qué tú no estás con confianza delante de mí? pues aquí está faltando la vida de quién? de Cristo el acudir a Cristo el dejar que tus asuntos y mis asuntos o nuestras debilidades sean atendidas ¿por quién? por Cristo Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo número 3 versículo 12 esta es otra de las cartas del cautiverio del apóstol Pablo estando preso en Roma y aquí le dice a la iglesia de Cristo en el versículo número 12 escribiéndole desde la prisión dice en quien tenemos seguridad no solamente tenemos seguridad sino tenemos también acceso a dónde o con qué con confianza por medio de la fe en quién en Cristo tenemos seguridad tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él en quién en Cristo así que esto es lo que Dios está tratando con nosotros a través de lo que Juan nos escribe estar con confianza o acercarnos con confianza al trono de la gracia creo que todos conocemos Hebreos 4.16 nos enseña también el mismo principio acerquémonos pues con con seguridad con esa libertad de expresión confiadamente pero dice al trono de la gracia ¿para qué? para alcanzar misericordia ¿y para qué más? para dar gracia en el oportuno socorro pero nuevamente nos está dando este mandato acerquémonos pues con confianza Cristo sigue mediando Él está ahí nosotros podemos y debemos entrar a la presencia de Dios con confianza porque Cristo está ahí y eso debe de animarnos a que ¿qué es lo que pudiera impedir que tú y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios con confianza? un corazón que nos reprende ¿vale? dice Juan pero Dios sabe todas las cosas entonces ese corazón cuando es tratado por Dios es para que estemos delante de Él con confianza por medio por medio de Cristo y lo que Juan nos sigue enseñando volviendo aquí a la primera carta de Juan en el capítulo número 5 en el versículo número 14 y esta es la confianza que tenemos en Él ¿y cuál es la confianza ahora que tenemos en Él? que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad dice que Él nos oye ahora mira lo que dice en esta confianza que tenemos delante de Dios por medio de Cristo esa confianza que tenemos delante de Él porque ahora no hay un corazón que nos reprende la Biblia nos está enseñando que es para que pidamos también pero mira este pedir es diferente posiblemente a muchas cosas que pudiéramos haber pedido con anterioridad a Dios yo estoy convencido de que ninguno de los que estamos aquí o mejor dicho todos los que estamos aquí hablamos siendo cristianos en más de una ocasión nos hemos dirigido a Dios con corazones como reprendidos y a veces hemos dejado de tratar ese corazón o mejor dicho que Dios trate ese corazón precisamente pensando también añosamente que mayor que nuestro corazón es quién es Dios y eso es una gran verdad pero equivocándonos erróneamente que no es para que sigamos en esa condición sino porque Él sabe todas las cosas quiere que ese corazón sea atendido para estar delante de Él con confianza una vida de oración que no sea impartida por una confianza que tenemos delante de Dios por medio de Cristo no es oración mira como dice el versículo 14 al final y Él que nos oye tú y yo sabemos cuando nosotros y Juan dice cuando tú y yo pedimos algo que está dentro de la voluntad de Dios tú y yo sabemos que Él nos está ¿qué? oyendo y a veces tú y yo también debemos saber que muchas veces hemos estado pidiendo cosas a Dios que nosotros mismos hemos dicho pero si esto no es voluntad ¿de quién? de Dios y hemos insistido en esa vida que no tiene confianza delante de Él y simplemente quiero recordar nuevamente seguramente tenemos corazones reprendidos porque el corazón que ya no nos reprende nos hace pedir cosas a Dios que en verdad tiene que ver con su carácter que tienen que ver con la voluntad de Dios un corazón que ha sido tratado por Dios y que está con confianza delante del Padre no es un corazón que pide cualquier cosa a Dios está pidiendo lo que corresponde dentro de su voluntad mira si es importante que tú y yo determinemos que nuestro corazón no nos puede o no nos debe reprender cuando nos dirigimos a Dios en oración es decir debe de estar tratado por Dios debemos de estar con confianza delante suya y lo que nos está enseñando Juan aquí en el versículo número 14 precisamente es esto tenemos confianza en Dios es que sabemos que lo que vamos a pedirle a Dios lo vamos a recibir pero no porque nos gusta a nosotros sino porque de antemano sabemos que es voluntad de Dios entonces conocemos al Dios que pedimos en lo que hizo Ana conocer al Dios que pedimos es imprescindible en nuestra vida de oración somos sus hijos Juan dice tenemos vida eterna tenemos confianza delante de él pero Juan dice también tenemos el oído de Dios el oído de Dios está atento ahora a nuestras oraciones y eso yo creo que es muy importante saber que el oído de Dios está dirigido a nuestra boca a nuestro corazón a lo que estamos pidiendo tener la garantía la seguridad de que Dios nos está oyendo yo creo que es algo que debe de traer mucha confianza a nosotros eso debe de animarnos ¿verdad? a tener a saber que Dios tiene su oído atento a nuestras oraciones volviendo volviendo a retomar un versículo que hemos comentado no hace mucho también de Juan 9 31 cuando dice y sabemos que Dios no oye ¿a quién? a los pecadores y bien debemos de recordar nuevamente no está hablando que Dios no esté oyendo a cualquier persona que le pudiera pedir sino aquí estamos hablando de una relación de tener confianza de tener un diálogo porque aunque Dios pudiera hablar a ese pecador si ese pecador no se arrepiente y crea a Dios que está orando no tiene sentido que Dios le esté ¿qué? hablando no le puede oír el pecador entonces Dios nos enseña por medio de Juan también 9 31 en este milagro que hizo Jesús a un ciego perdón a un sordo dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a él oye creo que tú y yo como cristiano somos temerosos de Dios sino no podríamos ser cristiano y debemos de estar haciendo ¿qué? su voluntad bueno es a ti y a mí quien nos está oyendo Dios si fuéramos por un momento al libro de los salmos al capítulo 18 versículo 41 aquí nos está enseñando el salmista algo de lo que también venimos diciendo en cuanto a lo que Dios no oye de los pecadores que no quieren estar a cuenta con él él dice que clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová para que no haya duda pero no los oyó puede haber un clamor en una persona y no haber quien lo salve y aún ese clamor que se ha dirigido hacia Dios y Dios no estar oyendo ese clamor porque el hecho de que una persona clame no significa y aquí hablando del impío que se está arrepintiendo de sus pecados hay personas que claman a Dios no siendo cristiano simplemente para creer que los beneficios que Dios tiene para su pueblo para su iglesia le serán otorgados a ellos igualmente si ellos claman personas que tratan de orar rezar de pensar que están hablando con Dios pero Dios no oye a esos pecadores porque tales pecadores no quieren estar a cuentas con el Dios al cual ellos dicen que oran entonces dice que Dios no oyó a esas personas y esto es una base muy importante en cuanto a la doctrina de la oración bíblicamente Dios no está oyendo a todo el mundo ahora Dios sabe todas las las cosas pero aquí nos está enseñando Dios no está oyendo a un incrédulo para responder en la oración porque no está Cristo en medio ahora tú y yo tenemos a Cristo en medio quien es el mediador y nosotros podemos dirigirnos a Dios con confianza por medio de Cristo ahora Cristo es nuestro Señor Dios nos oye por lo que Cristo ha hecho y nosotros al recibir a Jesucristo podemos tener este diálogo con Dios esta relación íntima con Él porque Cristo es en nosotros quien restablece o quien abre esas puertas para dirigirnos a Él con confianza no lo que Dios nos enseña contraste a esto en Salmo 34 versículo 15 tenemos dice los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de quién de los justos para que lo entendamos la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y aquí tú encontrarás un clamor pero ahora este clamor de quién de los justos de sus hijos pero cuando clama el justo es diferente cuando clama el justo dice que Jehová que oye y los libra de todas sus angustias cercano está a Jehová los quebrantados de corazón a los justos y salva los contritos de espíritu dice que el justo lo que nos enseña el versículo número 19 no es que esté libre de aflicciones y esto lo entendemos todo de manera personal cada uno de nosotros los cristianos nosotros no estamos libres de sufrimientos al igual que los injustos ni libres de enfermedades al igual que los injustos hay muchas aflicciones como nos enseña el versículo 19 y muchas son las aflicciones del justo pero a diferencia de los que no tienen a Cristo dice pero de todas ellas les librará ¿a quién? Jehová en Juan capítulo 16 versículo 33 Jesucristo mismo nos enseña en el mundo tendréis muchas aflicciones pero sin embargo se confía yo he vencido al mundo no debemos de asustarnos cuando tenemos momentos difíciles pruebas tribulaciones aflicciones enfermedades todo esto es para todo ser humano pero la diferencia es que tú y yo tengamos a Dios como padre tengamos la garantía la seguridad de que Él nos ha salvado nuestras vidas están en sus manos nada nos acontecerá sin su consentimiento nada es nada porque nuestras vidas son suyas nuestro clamor aún en medio de los momentos más difíciles de nuestras vidas cristianas son oídos por Dios porque es mediante Cristo que tú y yo tenemos una relación con el padre y eso lo cambia todo por eso cuando clama al justo dice que Dios los oye cuando clama al injusto dice que Dios no no los oye así que el versículo número 14 nos está enseñando precisamente que lo que pedimos debe de estar dentro de lo que es la voluntad de Dios y Él nos oye el versículo 15 si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecha capítulo 3 un poco más atrás versículo número 22 hemos visto este texto también lo hemos puesto ya y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él pero mira que sigue o que fue lo que nos enseñó nos sigue enseñando porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de quién tiene que ver con su voluntad por eso Juan ya nos dijo con anterioridad y por eso estamos exponiendo dentro del contexto y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él recuerda que ese tipo de cosa que tú y yo pidamos a Dios es algo que tiene que ver con su voluntad por eso sabemos igualmente que la vamos a recibir de antemano porque Dios nos la ha prometido y lo que Dios promete que hace lo cumple pero estamos pidiendo a Dios algo de lo que corresponde a lo que Él nos está diciendo que pidamos pero ¿por qué? porque hacemos su voluntad hacemos lo que es agradable delante de Él guardamos un mandamiento entonces ¿de qué estamos hablando? Juan nos está hablando de esta relación viva una relación con confianza activa una relación que tiene que ver con hombres como nosotros que estábamos destituidos de su gloria impíos hostiles a Dios pecadores pero que Dios nos ha perdonado en Cristo y esas mismas personas con la vida de Cristo en sus propias vidas son personas que tienen ahora esa libertad para entrar en la presencia de Dios y poder estar con confianza y pedir a Dios todo cuanto corresponda a lo que Dios nos ha enseñado que podemos pedirle y tener la misma garantía de que Dios no lo va de que Dios no lo va a dar una vida de oración como nos está enseñando aquí que tenemos con confianza delante de Él y que corresponde a lo que es agradable delante de Él implica una vida de oración donde pedimos a Dios para conocer sus caminos si algo que Dios nos enseña en su palabra en cuanto a la oración hay muchas cosas pero creo que hay tres de ellas de las que quiero acabar aquí que la Biblia nos está enseñando que en la oración si hay algo que debamos de pedir siempre continuamente a Dios es que nos muestre y nos enseñe sus caminos el Salmo 25 versículo número 4 el salmista aquí nuevamente David cuando nosotros oramos a Dios como Ana oraba conociendo a Dios nosotros vamos a orar como también aquí David oraba encamíname o muéstrame ojeva tus tus caminos enséñame tus tus sendas a David le preocupaba en su cristianismo en su relación con Dios el hecho de que él pudiera seguir viviendo sus días en esta tierra como tú y como yo pero vivir sus días conociendo los caminos de quién de Dios y creo que el hecho de estar conociendo su voluntad tiene que ver precisamente el hecho de que sepamos qué hacer con que Dios nos enseñe cuáles son sus sus caminos cómo es que nosotros tenemos que decidir hacia dónde es que tenemos que caminar hay momentos en tu vida en mi vida donde tú y yo necesitamos saber hacia dónde es el lugar que debemos de ir qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que tenemos que hablar cómo tenemos que pensar debemos orar a Dios que Dios nos enseñe sus sus caminos en Santiago capítulo 4 versículo 2 dice en el versículo número 2 nos codiciáis si no tenéis matáis si ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís ahora bien dice pedís y también puede haber este problema hemos dicho y no recibís pero por qué dice porque pedimos porque pedimos mal y para gastar en nuestros deleites creo que es importante ver aquí nuevamente cuando tú y yo pedimos qué es lo que pedimos y para qué es lo que pedimos porque nos está garantizando que pudiéramos también estar pidiendo y no está recibiendo entonces Dios se contradice no lo que nos enseña Santiago en otras porciones de las escrituras si vamos a pedir primero hemos visto tiene que ser conforme a su voluntad y mira lo que luego nos dicen no es para gastar en nuestros deleites es primariamente como hemos dicho para deleitarnos en quién en Dios y eso es diferente es diferente cuando tú y yo acudimos a Dios deleitándonos en Dios o cuando acudimos a Dios para deleitarnos posteriormente con lo que Él nos dé y lo que Él nos dé nosotros lo queremos para nuestros deleites en definitiva ¿quién se está deleitando? nosotros ¿pero en qué? en Dios o en nuestros deleites es lo que pedimos no lo que nos enseña la Biblia nos deleitamos en Dios y Él concederá entonces las peticiones de nuestros corazones hay muchos corazones pidiendo honestamente muchas cosas a Dios pero el hecho de que no se está deleitando en Dios nos está garantizando que lo que le pedimos no corresponde a su voluntad a su carácter y claro que yo creo que aquí para pedir todos somos buenos creo que no hay nada que se nos quede pero ¿para qué? dice no recibís si estáis pidiendo ¿y cuál es el problema? siempre el problema lo tenemos nosotros porque la naturaleza de Dios se da Él se dio a sí mismo Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel en esta tierra que crea sea salvo Él no echa a nadie dice que acude ¿a quién? a Él Él no lo echa afuera entonces esta grandeza que Dios nos presenta al ser humano y aquí hablando específicamente al cristiano ¿por qué pudiéramos estar pidiendo y no está recibiendo lo que pedimos? porque sencillamente nos está enseñando la Biblia que estamos pidiendo para nuestro deleite no tiene que ver con su voluntad ahora nosotros somos enseñados por Dios que debemos conocer su voluntad ¿sabes? el salmista David en el Salmo 143 versículo número 10 oraba así a Dios Señor enséñame a conocer o hacer enséñame a hacer tu voluntad tú y yo oramos esto a Dios Señor enséñame a hacer tu voluntad enséñame a conocer tu voluntad porque cuando yo ore a ti estaré seguro que voy a recibir lo que te estoy pidiendo porque tú me estás enseñando tu voluntad y si lo que pido corresponde a tu carácter a tus caminos entonces tendré la garantía que cuando estoy pidiendo algo a Dios por eso dice pida con que no dudando nada lo que nos está enseñando también la Biblia es que cuando pedimos con fe cuando conocemos al Dios que pedimos cuando creemos lo que Dios nos está enseñando pedir a un Dios que no conocemos no tiene sentido pero también pudiéramos pedir a Dios sin fe y nos enseña no debemos de pedir a Dios con fe pero esa fe va en sintonía con el carácter de Dios con su voluntad no puede ir en contra de la voluntad de Dios por eso es que nos está enseñando la palabra de Dios que tiene que ver con su voluntad pedir dentro de lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios es no conformarnos a lo que el mundo quiere que nos conformemos por eso Pablo escribía a los romanos en el capítulo número 12 un texto muy conocido que todos lo sabemos que no nos adaptemos a este a este mundo sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento ¿para qué? para que comprobéis o la Biblia de las Américas me gusta mucho más dice para que verifiquéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable perfecta somos llamados a comprobar la voluntad de Dios ahora si Dios no nos enseña si no pedimos que Dios nos enseñe su voluntad a veces pudiéramos tener miedo que Dios nos enseñe su voluntad porque su voluntad nosotros sabemos que no corresponde a la nuestra someternos y rendirnos a la voluntad de Dios requiere madurez requiere humildad sumisión requiere un reconocimiento por parte nuestra que estamos pidiendo a Dios que nos enseñe su voluntad pero debemos de estar dispuestos de que la voluntad que Dios nos enseñe no sea tapada por nosotros o escondida rechazada y a veces nuestro cristianismo o nuestra vida sabe muy bien cuál es la voluntad de Dios pero el problema lo tenemos nosotros en que no queremos hacer simplemente oramos a Dios para que nos enseñe David decía enséñame pero hacer tu voluntad ahí aparece un verbo que tiene que ver con una acción hacer lo que Dios nos enseña no es lo mismo que simplemente saber lo que Dios nos enseña no enséñame hacer tu voluntad pero el salmista sigue diciendo en el salmo 143 versículo número 10 porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud David estaba rendido tu buen espíritu me guíe por donde tú quieras tuyos son los caminos y no hay nada mejor que yo pueda estar en tus caminos que diferente verá cuando oramos en esta manera Dios enséñame posiblemente algunos de los que estamos aquí sabemos lo que Dios nos está enseñando no tenemos duda pero posiblemente también venimos tiempo resistiéndonos a aceptar la voluntad de Dios no es estar con confianza delante de él Dios nos enseña su voluntad para que nosotros obedezcamos y vivamos su voluntad porque si no lo hacemos en esta manera simplemente estamos viviendo nuestra propia voluntad es decir estamos pidiendo para nuestros deleites debemos de tener este reconocimiento de rendimiento cuando oramos a Dios de estar dispuesto a hacer lo que Dios nos enseña y esto tiene un peligro porque en nuestro cristianismo si nos habituamos a vivir en esta manera tú no marcas una diferencia en tu vida cristiana ni yo tampoco eres uno más del montón tú puedes tener una buena opinión de ti mismo pero cualquiera que te vea por la calle y tú ya que eres cristiano dice ese no lo es porque es cristiano dicen algunos entre medio nosotros porque que es lo que te hace ser cristiano me hace ser cristiano no es lo que tú y yo pudiéramos estar hablando o aconsejando o inclusive enseñando no te hace ser cristiano aquello que Dios te enseña que no solamente sepas sino que haga su voluntad recuerda lo que Jesús nos enseña en el sermón del monte en Mateo capítulo número 7 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos porque no se trata de lo bien que tú y yo pudiéramos hablar saber hay personas que te pueden dar consejos tú los ves y el consejo que te está dando dice pero si tú no lo vives si es que no lo estás viviendo y no lo ven porque ya tienen una práctica un modelo ¿verdad? establecido de lo que es supuestamente el cristianismo no, no no es lo que Dios nos enseña cuando una persona está haciendo la voluntad de Dios en los momentos más difíciles de su vida tú puedes ver a un hombre que sigue a quién a Dios en momentos muy duros aún en medio de personas que hemos visto partir hermanos nuestros con Cristo en enfermedades críticas que la misma muerte se lo ha llevado pero no han dejado de estar rendido la voluntad de quién de Dios en medio de persecuciones al día de hoy la iglesia de Cristo es perseguida sin lugar a duda no niegan el nombre de Cristo en momentos de grandes necesidades están contentos con Dios porque lo que están recibiendo entienden y creen que es la voluntad de quién de Dios y ellos se someten no solamente al texto que nos enseña que para el que ama a Dios todas las cosas les ayudan ¿a qué? pero esto es para quién también hay una manera de vivir esto es a los que no andan conforme a su deleite a los que no piden conforme a sus deseos sino dice que esto es a los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne el texto dentro de su contexto porque a veces hablamos Romanos 8 28 y sabemos que lo que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien y es una gran verdad esto es para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu eso es lo que nos está enseñando dentro del contexto también por eso dice también en el versículo número uno ¿verdad? ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu ¿quiénes son estos? en Romanos 8 28 nos enseña aquellos que han sido conformados al propósito de Dios por eso todas las cosas les ayudan ¿para qué? para bien a los que son llamados conforme a su propósito o como literalmente dice Pablo en sus propias palabras en el versículo número 28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados son conformados no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu no solamente aprecian el tipo de liberación en cuanto a que no hay condenación porque están en Cristo sino que este no andan en la carne conforme al Espíritu es el patrón para todo el hombre que de Romanos 8 nos enseña que es el verdadero cristiano así que Romanos 8 1 no lo puedes desvincular de Romanos 8 28 ser llamado conforme a su propósito es aceptas lo que Dios tiene para ti tú y yo somos quienes nos rendimos al propósito de Dios a su llamado y no andamos conforme a la carne sino conforme me gusta en particular Romanos 8 1 con 8 28 si tuviéramos que en dos versículos poder comprender lo que dice Romanos 8 que es muy extenso y muy rico con estos dos versículos tú y yo pudiéramos tener un buen o una buena definición ninguna condenación amén para los que no andan conforme a la carne conforme al Espíritu si esto se traslada a Romanos 8 28 sabemos que ninguna condenación si que todas las cosas cooperan para el bien de los que le aman si los que no andan conforme a la carne conforme al Espíritu y los que son conformados al propósito de Dios en cuanto a su llamado están satisfechos en Dios así que para acabar tenemos un punto más hemos visto de acuerdo a sus caminos de acuerdo a su voluntad pero vamos a ver lo que nos enseña también Santiago volvemos a Santiago capítulo número 1 que tiene que ver específicamente con conocer el carácter de Dios y dice en Santiago capítulo número 1 versículo número 5 al 8 y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídanle a Dios el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien talaga que recibirá cosa alguna de quien del Señor y nos sigue diciendo también en el versículo número 8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus sus caminos nuevamente nosotros vemos la importancia que tiene estar pidiendo a Dios lo que corresponde a su voluntad el pedir con fe corresponde pedir a Dios que estamos conociendo estamos conociendo verdaderamente a Dios que le estamos haciendo nuestras peticiones hay un salmo que me gusta mucho el salmo 103 un versículo solo hablándonos aquí de Moisés en el versículo número 7 dice que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus sus obras la nueva traducción viviente en el salmo 103 versículo número 7 dice dio a conocer su carácter solo y exclusivamente ¿a quién? a Moisés Dios mostró su carácter a Moisés y nosotros debemos de orar a Dios a que Dios nos muestre también su carácter cuando hablamos de su carácter que es lo que estaremos estudiando cuando acabemos la primera carta de Juan son los atributos incomunicables y los atributos comunicables de Dios estamos hablando de quién es Dios conocer los atributos o conocer el carácter de Dios está enseñándonos la palabra quién es Él porque pudiéramos a veces pensar pensar que estamos conociendo a alguien quien no es Dios y nosotros pudiéramos cometer el error o tener tiempos en nuestras vidas de que pensemos que Dios es de esta manera y no serlo la vida nos enseña quién es Dios así que todo cuanto tú y yo pidamos a Dios en oración dice que también tenemos que pedirlo en el nombre de quién de Cristo porque es por Cristo que nosotros podemos recibir la mayor garantía de que tú y yo pudiéramos tener algo que decimos que Dios nos ha dado es saber que aquello está conformado en la persona de quién de Cristo por eso Jesús dice todo lo que pidieras en mi nombre todo yo que os lo daré pero en su nombre significa un contentamiento un sometimiento la persona de Cristo lo que pedimos debe de estar pedido no solamente por el nombre sino la persona de Jesucristo y eso será hecho solamente el Padre Nuestro que viene en Mateo capítulo número 6 hablando de las seis peticiones que nos enseña ahí lo dejamos aquí como un modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos y que para día de hoy también nos enseña a nosotros el Padre Nuestro el Padre Nuestro es un modelo de oración muy profundo no es un modelo religioso quien ha tomado esta oración como una religión evidentemente lo es pero no es lo que nos está enseñando el Padre Nuestro el Padre Nuestro nos está enseñando la prioridad de nuestras oraciones como debe de ser hecho para quién debe de ser hecho como Dios nos está dando lo que corresponde también a nuestra voluntad esto lo encontramos en Mateo capítulo 6 versículo del 9 al 13 también está en Lucas 11 pero leemos Mateo 6 versículo número 9 al 13 dice vosotros pues oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre nota este punto lo primero que nos enseña la oración del Padre Nuestro tiene que ver con quién con Dios y quiero simplemente acabar con este punto cuando tú y yo nos dirigimos a Dios en oración tiene que ver con Dios o con nosotros cuando tú y yo oramos en frío o sea nos paramos y oramos tiene que ver con tus peticiones o debería tener que ver con quién es Dios primariamente lo que nos enseña Jesús es el nombre de quién santificado sea por eso las personas que se meten en oración en frío y a lo loco para mí son personas que dice Dios vale vuelve medita y dirígete otra vez porque a quién te dirige tú nos estamos dirigiendo a Dios debemos de tener reverencia por el nombre de Dios por su persona no es cualquier cosa la oración la oración pudiera ser cualquier cosa pero al Dios que oramos no la oración pues de muchas cosas que tú y yo creamos que es correcto no lo son pero al Dios que nos dirigimos no es cualquier cosa y Jesús dijo lo primero que nos está enseñando esta oración y él enseñó santificado sea tu nombre ¿es esta tu oración y mi oración cuando nos dirigimos a Dios? ¿entramos en la dimensión de oración santificando el nombre de Dios él es el santo? lo segundo no tiene que ver tampoco con nosotros sigue teniendo que ver con quién con su reino venga tu reino lo tercero hágase tu voluntad tu nombre tu reino tu voluntad dime donde tú y yo entramos de las seis peticiones que nosotros podemos ver aquí en Mateo capítulo número 6 las primeras tres tiene que ver con Dios están expresando aquella pasión o aquel deleite que nosotros deberíamos de tener por la gloria de Dios por quién es él su nombre es santo por tanto su reino es santo y por tanto su voluntad también es es santa seis peticiones tú y yo podemos ver y encontrar de manera explícita en el Padre Nuestro en estos tres versículos que estamos leyendo versículo número 11 el pan y ahora entramos nosotros este es el orden de la oración el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos sabes si hay tres peticiones que tienen que ver con la gloria de Dios también hay tres peticiones que tienen que ver con nosotros y estas peticiones nos hacen ser dependientes de su gracia las peticiones que tú y yo hacemos siempre nos llevan en dependencia a la gracia de Dios quien nos va a dar todo aquello que nunca merecemos así que cuando tú lloramos a Dios recuerda tiene que ver con tres puntos importantes los primeros siempre corresponden a Dios y a su carácter tu nombre es santo tu reino es santo tu voluntad es santa ahora entramos nosotros y podemos nosotros orar a Dios como hemos visto y ahora Dios trata con nosotros y nos está enseñando lo que verdaderamente también nos da es nuestro pan o nuestro sustento es el perdón que necesitamos y es nuestra liberación del mal para nuestra vida cristiana pero esto corresponde en algo secundario y nunca primario lo primario siempre tiene que ver con quien con Dios así que la dependencia nuestra hacia Dios debe de ser una actitud fundamental que debemos mostrar en nuestra vida cristiana cada vez que nosotros pronunciamos o enseñamos el padre nuestro como Jesús también enseñó a sus a sus discípulos pero creo que este punto es necesario y es importante que nosotros tengamos presente que cuando nos dirigimos a Dios no se trata con nosotros se trata primeramente con quien es Dios como es su nombre y yo yo sé que cada vez que nosotros creo que estamos todos en el mismo punto muchas veces en nuestra vida cristiana digo muchas porque creo que no son pocas entramos errando desconociendo o olvidando de que nos estamos dirigiendo a Dios porque si tú y yo cuando oramos tenemos conciencia de quien es Dios recordamos de quien es Dios sabemos lo primero él es santo su nombre es santo santificado sea tu nombre cuando oramos a Dios es algo que tenemos que tener presente su reino es un reino santo si queremos hacer su voluntad su voluntad es una voluntad santa y esto es lo que debe de tener en nosotros prioridad en nuestras oraciones y no nuestras peticiones y no lo nuestro y no quienes somos nosotros por eso vuelvo al salmo 37 4 deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tú no base tu cristianismo o mi cristianismo o tus oraciones y las mías solamente en que él conceda nuestras peticiones deleitémonos en Dios primero y las peticiones serán serán dadas como dice en Mateo 6 33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas o serán que añadida tú vas al Padre Nuestro y lo que encuentras ahí en cuanto a lo que pertenece a nosotros o Dios nos da y no dice todas las cosas eso lo usan los los que enseñan la doctrina de la prosperidad no tienen Biblia solamente sacan lo que le conviene a ello no dice todas las cosas nunca esas todas las cosas que queremos dice que tienen que ser hechas en el nombre de Jesucristo Mateo 6 33 dice y estas cosas el contexto nos enseña tres cosas es el sustento el alimento el agua el traje que tú y yo necesitamos para vivir haciendo su voluntad en su reino eso es lo que significa nunca verdad hay gente que no y dice que todas las cosas no dice eso lee la Biblia dice y esta cosa tres y alguna de esas tres cosas dice que viene cuando tú y yo buscamos el reino de Dios Jesús y su justicia él es suficiente lo que Dios nos da es suficiente para vivir haciendo su voluntad en este tiempo en su reino amén pues muchas gracias y te dio su mentira un reino de Dios